hola amigos como están les doy la bienvenida a este nuestro canal el día de hoy vamos a hacer esta deliciosa fácil y súper rica ensalada de nopales se llama así ensalada de nopales yo creo yo le llamaría una ensalada de la mexicana porque lleva verde blanco y rojo pero solamente se llama ensalada de nopales es muy fácil muy económica y lo mejor de todo es que es súper deliciosa vamos a comenzar con los ingredientes bueno para hacer esta ensalada de nopales lo que vamos a ocupar son 10 nopales medianos que yo los corte así en rodajitas pero ustedes los pueden cortar también en cuadritos es como a ustedes les guste y vamos a ocupar suficiente cebolla aproximadamente una cebolla entera mediana y esto es muy muy fácil de hacer lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar los nopales con suficiente agua y un trocito de cebolla yo creo que con este pedacito está bien les quiero mostrar aquí ya tengo agua suficiente solamente para que se cubran los nopales y miren nos vamos a agregar todos los nopales y el pedazo de cebolla y esto lo vamos a dejar a hervir aproximadamente unos 20 minutos para que esté listo yo aquí ya le agregué un cuarto de cucharada sopera de sal para que tengan un mayor sabor ahorita lo voy a mover y lo dejamos aquí 20 minutos para que se cocinen muy bien estos nopales ahora les quiero mostrar yo ya se cocieron mis nopales ya estuvieron 20 minutos empezaron a hervir y yo ya los puse en una coladera ahora lo que vamos a hacer es lavarlos con abundante agua bueno más bien enjuagarlos porque porque los nopales tienen muchísima baba a ver si se puede observar que ya le puse agua creo que ya no pero miren ya vieron entonces como tienen muchísima baba tenemos que quitársela la cebolla también hay que quitarla entonces hay que lavarlos con bastante agua hasta que ustedes vean que ya no le queda nada de baba miren aquí pueden observar cómo se observa toda la baba miren entonces vamos a lavarlos perfectamente bien y listo comenzamos a armar nuestra ensalada de nopales que es muy 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 fácil entonces yo voy a seguir lavando y ahora lo único que vamos a hacer es armar nuestra ensalada aquí ya tengo yo mis nopales ya los escurrí ya los enjuague ya están listos vamos a ocupar un poco de queso este yo ocupé queso doble crema y solamente lo rayé pueden ocupar queso panela queso panas tu canasto cualquier queso que se pueda rayar tengo un jitomate en rodajas y la cebolla que picamos al principio y esto es súper fácil solo vamos a comenzar a incorporar ingredientes miren aquí voy a agregar la mitad de mis nopales voy a agregar la mitad de mi cebolla con sus manos perfectamente limpias esta cebolla tiene que ir cruda así es como lo lleva la ensalada agrego el resto de los nopales incluso ustedes pueden probarlo si creen que le falta sal agréguensela por favor allí está vamos a agregarle el resto de la cebolla yo aquí la estoy separando porque no la podemos agregar toda así en montón vamos a revolver un poco agregar un poco más ahora aquí es momento de agregarle unas hojitas de cilantro unas hojitas incluso si ustedes quieren se las pueden cortar bien y agregarlas o sea ponerle bastante cilantro pero yo solamente así un poquito voy a agregar y para que nos sirven los jitomates solamente son para decoración miren y por último el queso va este en la parte de arriba y díganme si no esto se ve exquisitamente delicioso y listo así de fácil así de sencillo fue nuestra ensalada de nopales muy económica solamente se tardan en lo que se cocinan sus nopales de 15 a 20 minutos y listo pues espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse si aún no lo han hecho compartirme un me gusta regalarme un me gusta y compartirme en sus redes sociales una disculpa por todo el escándalo de esos gallitos pero de verdad que no se callen cuando yo estoy grabando parece que saben pero bueno ahí están bueno pues que Dios los bendiga nos vemos en el próximo video gracias